hola a todos amigos bienvenidos al canal de blogueras salvadoreña el día de hoy me siento bastante triste y les voy a compartir lo que pasó amigos miren amigos que tristeza da ver el maíz quebrado en este lado es que el viento fue bastante fuerte vamos a ir por este lado miren amigos cómo está este lado dejó pero doblado la milpa mire aquí pueden ver desraizado quedó el maíz todo este pedazo acá esperamos que sólo este lado sea y no haya hecho más daño adentro porque si la verdad duele ver el maízito así miren acá este lado cómo está está todo tirado el maíz unas matas se van a levantar otras ya no porque el maíz quedó todo quebrado guau amigos miren a este lado no sé pues me da mucha tristeza me da bastante tristeza ver el maíz así todo en el suelo todo el desastre que ha pasado acá mire pero con las cosas de dios ustedes saben que no se puede hacer nada y hasta la biblia dice que hay que darle gracias a dios por todo bueno gracias a dios por todo amigos miren cómo duele ver levantar estas matas de maíz quebrada y esta mata de maíz si ustedes pueden ver ya tenía la flor acá esta ya llevaba la flor miren ya estaba a punto de reventar miren ya iba ya iba a dar lo que era el fruto el jilote pero se llegó el momento de que se vino la tormenta y se quebró todo el maíz este estas matas de acá tal vez tal vez aunque está doblada ya está bastante doblada ya no creo que se levante tal vez en el suelo puede pegar pero la verdad las cosas que va a costar bastante que se levante el maíz aunque el maíz tiene un misterio que se levanta pero las que ya están quebradas ya no ya no se van a levantar vamos a seguir por este lado miren amigos acá como estuvo dejando la verdad me siento muy triste en ver esto y es muy difícil amigos la situación que está pasando todo esto está quebrado acá el maíz miren cómo se ve la milpa todo esto primeramente Dios que se levanten las que se van a levantar y lo que Dios dé amigos hay que darle gracias a Dios lo que Dios dé porque esto que pasó acá no fue nada fácil no saben amigos cómo me siento en ver el maíz pues en el suelo me siento muy triste no es fácil amigos ver esto así pero con la ayuda de Dios saldremos adelante miren acá cómo está las matas ya están quebradas esas ya no se levantan porque cuando el maíz queda así quebrado ya es muy difícil que se levanten las matas acá en este lado miren acá pasó el viento porque anoche cuando pasó el viento pasó bastante fuerte pasó con mucha agua y se hacía como símbolo de remolino y usted viera como zumbaba yo me imaginé amigos que iba a quedar la milpa quebrado porque se escuchaba cuando empezaba a tronar y si tronaba bastante fuerte la milpa pues ya se estaba cayendo toda miren ahí para allá cómo está está toda casi en el suelo y la milpa ya estaba a punto de de entrar ya en jilote bueno vamos a ir a ver el otro pedazo allá al otro lado a ver cómo está esperamos que aquel pues el de allá pues no le haya pasado nada porque son dos solares que están cultivados esperamos amigos que aquel lado no no haya pasado nada porque duele duele ver el maicito así en el suelo y ya así como estaba de bastante grande no es nada fácil es bastante difícil la situación voy a ir amigos al otro lado a ver cómo quedó la milpa esperamos primero dios no se haya caído aquel lado tampoco cuánta agua hay amigos hay que pasar bastante miras dónde ha llegado el agua ya me encuentro amigos en el otro solar wow amigos miren cómo estuvo quedando este pedazo también el maíz todo está en el suelo la verdad es una pérdida bastante grande miren cómo pasó el viento acá la verdad me da mucha tristeza amigos me da mucha tristeza el ardo de trabajo pero gracias a dios por todo todo el maízito está en el suelo ese pedazo de ahí no lo agarró solo acá a este lado miren allá cómo se ve miren la mata de chile que es bastante fuerte también cómo la dobló miren cómo quedó acá todo está en el suelo es bien difícil amigos la situación que estamos pasando en el salvador y en otros países también no solamente yo he sido afectado por la tormenta muchas personas también han sido bastante afectadas y esto que es yo soy la agricultura y otras personas que han perdido otras cosas más pero miren amigos cómo está acá la verdad no saben cómo me me conmueve mi mi alma en ver esto así tirado amigos porque ustedes no saben cómo amo yo la agricultura y el ardo trabajo que uno hace para hacer la milpa así está quedando el otro pedazo de este lado bueno gracias a dios amigos que no pasó a más solo fueron los cultivos los que se han ido y lo importante es que nosotros estemos bien miren para las naranjas para las mandarinas ha sido bueno bastante agua porque ellas este pues ellas se están desarrollando bastante bien miren qué bonitas están pero para este otro lado acá amigos ni deseos ni ganas me dan de ir a ver ya me voy de nuevo mejor para la casa amigos este porque la verdad no está fácil la situación ya me voy mejor de nuevo para la casa miren amigos así estuvo quedando la milpa la verdad ahí falta bastante agua la tormenta que anoche pasó pasó arrasando con todo traía vientos bastante fuertes miren me siento bastante como no sé cómo decirles en ver el maicito pues tanto esfuerzo tanto trabajo que se hace y ya para dar el fruto ya para jilotear miren ya está pues todo ver la milpa pues en el suelo no es nada fácil para uno de agricultor y la verdad pues yo le tengo mucho aprecio al maicito y duele bastante ver el maíz así en el suelo pero con las cosas de Dios amigos no se puede decir nada porque algo más grave hubiera pasado estuviéramos lamentando peor pero gracias a Dios de que solo fue lo que es el maíz y esperamos algunas matas se levanten porque está bastante en el suelo todo el maíz esperamos pronto se levante la milpa porque las que van a quedar las que van a quedar amigos y las que no pues ya hay que queden y que sea Dios levantando lo que va a levantar del maicito y gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado nada fue bastante grande el ventarrón que pasó por este lado la tormenta venía bastante intensa con bastante viento bastante agua pero damos gracias a Dios también que se desvió la tormenta no pasó aquí fue nada más la cola que alcanzó y la tormenta pasó sobre el mar gracias a Dios amigos de que estamos con vida estamos con bien nada más solo daños materiales solo daños en la milpa eso es lo que estuvo pasando no solamente yo amigos he pasado por esto muchos agricultores que tal vez uno te pues dice voy a ir a ver la milpa uno se emociona se siente feliz y al hallar la milpa así ya en esta postura así como está la milpa caída uno se siente muy triste se siente mal y la verdad de las cosas amigos de que uno pues se siente así por el largo trabajo que uno hace desempeña y yo le comprendo a muchos agricultores de que se van a sentir muy tristes muy decepcionados muy mal pero con las cosas de Dios no se puede hacer nada amigos que hay que darle gracias a Dios por todo y si esto pasó así pues así Dios lo permitió y que no podemos hacer nada y pues algo mejor algo mejor Dios tiene para uno hay que ser positivo y si no les digo de que se siente triste se siente mal uno se siente pues de que el arduo trabajo que ha hecho uno todo el tiempo en abonar la milpa chapodar y tantas cosas y al ver estas cosas así es una pérdida bastante grande pero como les digo hay que darle gracias a Dios porque porque algo grave hubiera pasado pues estuviéramos lamentando peor como pueden ver amigos hacia arriba viene la nubosidad ya viene el agua de nuevo esperamos que que se levanten las matitas que se van a levantar porque las que están quebradas ya no se van a levantar y como se lo digo gracias a Dios por todo miren ya pronto viene el agua de nuevo y esto es amigo lo poco que les he podido compartir nos vemos hasta el siguiente video adiós que les he podido